Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo más información acerca de los baneos en Clash Royale. Vamos a hablar del por qué te pueden banear la cuenta y cómo evitar los baneos. Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y bueno, antes de comenzar nada más quiero darle la bienvenida a Leo Andrade como nuevo miembro del canal. Si ustedes también quieren apoyarme, se los voy a agradecer bastante. Pueden irse a la pestaña de miembros y ver allí cuáles van a ser las recompensas. También un saludo y un agradecimiento al tío Ichigo que también se hizo miembro hace un mes, así que bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar con los baneos y para esto vamos a irnos a la página oficial de Supercell que se llama Juega Limpio. Ellos mencionan que si infringimos las normas, esto va a llevar al retiro de la moneda del juego. Esto aún no sé muy bien a qué se refiera. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Si le ha pasado, déjenmelo acá abajo en los comentarios. También mencionan que pueden suspender temporalmente la cuenta del juego o pueden hacerle un permaban. Más abajo mencionan que debemos jugar con respeto y recuerden que nos pueden banear la cuenta por expresiones de odio, racismo y otro tipo de lenguaje discriminatorio, por bromas obscenas, amenazas o acoso, maldecir en exceso o por intimidación. Esto más que todo pasa en los clanes porque obviamente la gente le toma captura, luego se lo manda a Supercell y es más probable que te puedan banear por esto que por lo otro que vamos a ir viendo más adelante. Lo bueno de esto, entre comillas, es que si lo haces una vez no te van a banear la cuenta permanentemente. Yo creo que por hacerlo una vez te van a suspender la cuenta una semana, por hacerlo dos veces ya 30 días, ya si excedes a 3, 4 o 5, muy posiblemente sí te banean la cuenta permanentemente. Así que bastante atentos con esto. Y el siguiente punto son las trampas o uso de software de terceros y es acá en donde entra Bloodstacks que no que es como un servidor o un software de tercero y es por eso que no podemos jugar Clash Royale desde una computadora. En este apartado ellos incluyen los hacks, los mods o programas que alteren de manera desleal la funcionalidad de este juego. También los bots, scripts o servicios de automatización de juegos, por ejemplo esas aplicaciones que supuestamente potencian el juego, hacen que vaya más fluido y todo eso. En teoría acá estamos viendo que esto va en contra de las normas de juego limpio. Y por último mencionan cualquier otro programa cuya finalidad sea modificar o facilitar un avance en el juego que no se haya logrado legítimamente. Por ejemplo cuando recién salieron las maestrías, muchas personas como que le metieron bots al juego para que jugaran por ellas o farmearan por ellas. En esa ocasión también muchísimas personas fueron baneadas porque esto pues obviamente no se puede hacer. Pasamos ahora al siguiente punto y es la compra o venta no autorizada de gemas. Y es que hay bastantes aplicaciones, bastantes páginas web en donde puedes comprar gemas con un 10% de descuento. Estas páginas por lo regular son de China, son de Arabia o son de países así un poco extraños. Actualmente solamente hay tres maneras legítimas de comprar gemas en el juego. La primera es yéndonos directamente a la tienda del juego y ahí hacer las compras o también hacer las compras mediante Razer Gold. Que bueno esta es una tienda digital hecha por Razer, la marca famosísima y que el mismo Supercell apoya. Y esto lo sabemos porque ellos hicieron un tweet en donde dijeron Echa un vistazo y no te pierdas de este increíble anuncio de nuestros amigos de Razer. Lastimosamente estas ofertas de Razer no están para todos los países así que pues vayan a ver si está disponible en su país. Y por último la última manera que hay de comprar gemas o cualquier cosa de Clash Royale o de cualquier otro juego de Supercell es la tienda de Supercell Store. Acá podemos encontrar objetos de Clash of Clans o de Clash Royale, también de Broke Stars, de High Day, o sea podemos encontrar varios items de bastantes juegos. Y por último comprar, vender y compartir cuentas de juego está totalmente prohibido. Bastante ojo con esto si su meta es ser top mundial porque a la mayoría de personas a las que les vetan la cuenta permanentemente es porque han llegado al top mundial. Y por eso Max estos días estuvo bastante ocupado viendo las cuentas baneadas porque la mayoría de estas fueron por cuentas que habían llegado al top mundial. Y es que recordemos que si las personas llegan al top mundial van a jugar la CRL o la competición más importante de Clash Royale. Es por eso que ponen a personas reales a verificar las cuentas que han llegado al top para que todas estas cuentas que hayan llegado al top lo hayan hecho legítimamente y no hayan usado algún hack o no hayan incumplido ninguna norma de Supercell. Así que si ustedes han comprado una cuenta, han compartido la cuenta con algún su amigo, con algún su cuate, con su novia, con qué sé yo, pues nunca se les pase por la mente llegar al top mundial ni mucho menos llegar a 20 o 30 victorias en el torneo real. Es cierto, las personas que han comprado una cuenta, que comparten su cuenta con sus amigos, pues sí tienen cierto riesgo pero es muy poco probable que Clash Royale los banee. Y es que al igual que nosotros, hay un montón, hay millones de jugadores más y Supercell obviamente no va a estar verificando cuenta por cuenta porque eso les llevaría muchísimo tiempo. Y bueno, para que en verdad me crean de que Supercell banea las cuentas por hacer esto, acá tenemos unos tweets, por ejemplo este de Max que dice Cuenta comprada, la prohibición o el ban es válido. Y por último tenemos esta persona que pregunta que si se permite que los emuladores jueguen a Clash Royale, a lo que Max le responde de que no, que esto va en contra de los términos de servicio de Supercell, así que no podemos hacer ninguna de estas tres cosas. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que sobre todo les haya aclarado bastante sus dudas. Si tienen alguna otra duda, pues igualmente déjenmela acá abajo en los comentarios y yo se las voy a estar respondiendo. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!